Yeah, uh, Farina, ta nena fina, uh, F-A-R-I-N-A-I-S-A Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser busca La gente me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Gabbana La reina esta noche, esa soy yo y delicada Bebe fina, como porcelana, ya me combina cualquiera Y a más de uno yo le saco janas Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo la razón Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser busca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser busca La gente me mira y me robo el show Y tengo lo que tú quieras, como lo quieras Pero no soy cualquiera Quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo Saca pecho, saca nalga, mueve low, 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 low Si tú quieres verte como una nena fina Sube cejas, sube cara y baila low, 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 low Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser busca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser busca La gente me mira y me robo el show Diamantes, eso es lo que yo aspiro a tener Zapatos, carteras, anillos, pulseras Que en mi limusina yo llegue a donde quiera Y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera No le gustó a la gente porque soy a mi manera Curioso, el marido y mi primo contagioso Dime si contigo tú no la pasas cool Porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis aretes cool Mi blusa está cool, mis botas son cool Valgo más dinero que BMW Porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis guantes son cool Mis sombrero cool, mis botas son cool Valgo más dinero que BMW Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser busca La gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, qué es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al ser busca La gente me mira y me robo el show Oh, DJ largo DJ largo Súbele al voltaje Con lo algo salvaje El Ritmo Records F-A-R-I-N-A Yo soy Farina